Mi, conmigo viene siempre a hablar Uno sabe que mirando el mar Yo veo mucho más allá Y a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Ese no es un lugar para ti No es un lugar para ti No es un lugar para ti Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que perdí Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Este no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé No es un lugar para ti No es un lugar para ti No es un lugar para ti No es un lugar para ti